Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acceso Total. Soy Jocelyn Cuevas y hoy nos acompaña Victoria Harling del Acceso Telefónico de California. Bienvenida, Victoria. Gracias. Bueno, pues para los que quizás no sepan lo que es el Acceso Telefónico de California, ¿nos puedes explicar un poquito qué es y qué es lo que ofrece? Sí, el programa de Acceso Telefónico de California provee teléfonos gratuitos a personas que viven en California si tienen cualquier dificultad utilizando un teléfono regular, sea que tengan dificultad con la vista, con el hablar, el caminar o el escuchar. Se provee teléfonos especiales para que se puedan mantener en contacto y mantener su independencia en poder llamar al doctor o a sus familiares. Y Victoria nos trajo aquí unos teléfonos para mostrarnos lo diferente que son y cómo pueden ayudar. ¿Nos puedes explicar un poquito cada uno y qué es lo que hace y a quién más ayudaría? Sí, como este puede ayudar a varias diferentes necesidades. Si tiene dificultad con la vista, los botones están grandes y se iluminan. Si tienen dificultad con la memoria, se puede marcar por medio de botones de memoria. Tienen el identificador de llamada bastante grande y se puede también amplificar la voz y hacer la voz más clara para que puedan entender. ¿Y este de acá? Este obviamente también tiene botones grandes y si hay dificultad con su movilidad, en vez de tener que levantarse a contestar el teléfono, lo pueden tener con ellos mismos durante el día. Bueno Victoria, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Te agradecemos mucho que estés aquí y que nos traigas toda esta información. Quizás hay mucha gente que no sepa de estos programas, así que te agradecemos. Y no olviden que para más información pueden visitar la página electrónica que está en pantalla o llamarles a su teléfono que también está en pantalla. Gracias Victoria y también la pueden visitar en su centro de servicio que está aquí en Sacramento en el 1300 Itenway. Gracias.